Bueno, hay una conexión más o menos. Acá estamos. Bueno, se suspendió la calera. Así que bueno, acá estamos un poquito para darle un poquito de música. Saludos para la calera. Estamos muy entre casas. Y largamos un poquito antes porque bueno, ya no damos más. Le vamos a poner un poquito de fiesta a la noche y vamos a ver qué sale. Vamos esperando que se sume gente. Claro, justamente por eso estoy tranquilo. ¿Cómo se les va a hacer tiempo? Bueno, somos 150. Estamos esperando que... Chicos, avisen que estamos transmitiendo a todo el mundo, por favor. 240, bueno, mira cómo sube. Bien, bien, bien. Hacete un clima, Lucas, tirate un clima. Muy bien. Eso, tirate un clima, un clima. Tranqui, bueno, todavía no empezamos porque estamos esperando que... 330, vamos a los 500. Los 500 cargamos 4. Buenas noches. 1000, 1200, 1300, no, 380, 390, 390. 440, vamos, vamos, ya, 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 en breve. ¿Cuánto marca, eh? 480, 480, 480, 500, vamos. ¿Cuál es tu? ¡Cuál es tu? Dentro de mi habitación, es donde ensayé cada paso que doy. Fui cuando gané, también sin perdí. Mil veces lloré, mil veces reí Sobre estas cuatro paredes Colguí las banderas de mi corazón Mi cuerpo cubrí con huellas de amor Cumplí mi prisión y libre yo soy Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Un esqueletito, otro tema, a ver Espectacular, mora A través de tus ojos todo es tan diferente No interesa a la gente, ni al frío, ni al sol Si el dinero no alcanza, si la vida es muy corta A mí nada me importa si yo estoy con vos Y recorro tu cuerpo con mis manos que viajan y se cierran tus ojos Y a pesar que se apaga Tu mirada es la llama que quema el dolor Tu amor me trae la ilusión Que hace brindar mi corazón Y no existe más ya el dolor Si yo tengo tu adoración Tu amor me trae la ilusión Que hace brindar mi corazón Y no existe más ya el dolor Si yo tengo tu adoración A ver, a ver, a ver Las cosas que te dejé Todo lo que no te di Las cosas que caminé Cada vez que te perdí Todo se ha quedado en mí Desde aquella última vez Desde ese día hasta aquí Yo nunca más te olvidé Las horas que no dormí Los días que te lloré Los brazos que yo te di Y hoy solo son de ayer Los dulces sobre mi piel Son un reflejo que vi Y jamás te he vuelto a ver Pero sigue vivo en mí No lo he podido borrar Si el fuego bien te salió Se ha vuelto frío Tú y dentro mío Se congela Si no está La primavera Lo siento frío y mar Aunque el verano quemará Colores que pintar Y otoño que esperar Vivo en un invierno eterno Si no estás Si no te tengo Conmigo una vez más Y báilalo Quizás es tarde para pedírtelo Tal vez o no debiera decírtelo Pero es que todo a mí Me atormenta Perdón mi amor Por haberte hecho tan mal Nada que diga Puede justificar Este puto dolor Que hoy nos envenena Paso las noches Paso las noches siempre pensando en ti En la sonrisa más hermosa que vi Y ahuyendo a la fortuna Peleándole a la luna Un loco herido Por tu amor Me escapo y me delata La sangre en la mirada Un loco herido Por tu amor No sé disimular No entiendo la verdad Yo soy un loco herido Gracias Gracias a todos los que están conectados Seguimos un par de temitas más Para todos los que se quedaron con ganas del baile Bueno, acá estamos dándole un poquito de monada Seguimos lo que quieren decir 500 ¿Qué hacemos? Vayan tirando donde nos vayan tirando ahí Mensajitos que quieren que toquemos, viste Y le mandamos, le mandamos Desde México, mira, ven ahí ¡Vamos! Vamos a ver el camión A ver el cántelabu Una y otra vez Una y otra vez La misma luz y el mismo amor Vos no sabes Y es que hace un par de días Justo te pensé Y ahora apareces No sé si serás No sé si serás yo No sé si serás vos O que podés creer Que estoy re loco Porque nunca te olvidé Pero yo creo Lo que te he pasado está bien Por eso es que me ves Y la mitad vas a reír Igual que lo has mirado allí Es una casualidad Es una casualidad Que te vuelva a encontrar Que te vuelva a encontrar Que te vuelva a encontrar Que loco el destino Que nuestros caminos Se vuelvan a cruzar Una y otra vez más Apenas sale el sol Y tú te vas corriendo Sé que pensarás Que esto me está doliendo Yo no estoy pensando En lo que estás haciendo Somos arreos Y si nos queremos Si contigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Oh sí Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y...ie...e... Lo hacemos otro rato Lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto, disfruta solo, siente el impacto De ese boom boom que quema tu cuerpo de sirena y recuerda, yo no creo en contrato Y siempre que se va regresa a mí, feliz en los cuatro, feliz en los cuatro Y siempre que se va regresa a mí, feliz en los cuatro, feliz en los cuatro Lo nuestro no pasa el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agradamos el cuarto, lo nuestro no pasa el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato Yo ya me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte que ya no aguanto más Ya no aguanto ver como ese dice que sea el dueño de tuyo Me maté lo de tuyo, él te sabe hablar Están la hice paella, sí Cuando lo escuche quiero estar ahí para ver Tú también, tú también, tú también Cuando se entere de que soy el dueño de usted Algo suena un poco mal Yo soy mi bro Y no me lo desea No ves por ti Para mí, para Esto dice así Mami yo me siento tuyo Sé que tú te sientes mía Dile al noviocito tuyo Que con la teniente fría Mami yo me siento tuyo Sé que tú te sientes Dile al noviocito tuyo Que eres una porquería Que yo, que yo te caliento mal Te caliento mal Sí Te caliento mal Que te caliento mal Que te salga y sepa él Cuando lo escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere de que soy El dueño de usted Otra, otra, otra copia A ver, otra copia Vamos a ver, que nace muy bien Alguien robó Eh, ¿me acordás? Sí, sí Hay un problemilla con las letras Si tú sos gavillo Te enamoro, dime si te perdí Si todo se acabó Yo te di mi amor, yo te di mi vida Espero que no vuelvas arrepentida Cuando te des cuenta de tu error Alguien robó tu corazón Y si me quitas la ilusión Por ti no creo en el amor Alguien robó tu corazón Y si me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó A la derecha gira ese reloj Y yo me olvido de que existe el tiempo Tan solo busco la imaginación El imposible sabor de tus besos Son tus palabras como una adicción Que hace que se detengan los momentos Y aunque a veces miras hacia otros cielos Abro mis alas, pocha y carabas Una cerveza más Que no llego a quitar las barreras Te digo adiós, Tomás Me tendrá que conforme a la espera Mírame a los ojos, sonríeme otra vez Los dos juntos a la vez Escapémonos del suelo Y vamos a volar Y vamos a volar Fútbol Club Bueno, toda la gente que está ahí conectada Haciendo el aguante Muchísimas gracias Ahora tienen ideas Y la gente de Caldera también, loco La gente de Caldera le mando un gran abrazo Y un abrazo Y vayan tirando ideas Ahí se estaban quedando antes Para poder ir al baile Había cola de hace 3, 4 días ahí Esperando para entrar al baile Pero bueno, nada Escapémonos, es culpa nuestra Mira como van tirando ideas de canciones Ahora vamos a hacer un popurrí Así nos vamos yendo Epa, nos dicen dame un poco más ahí A ver Dale ¿A quién? Todo Dime que cosa Me escribes que soy tu guardia Y yo no me lo creo Igual voy a tu encuentro Distinto es el mismo final Peleamos antes de besar Y no me importa nada Si tu alcohol me regala El sexo que iré a buscar Mi amor, dame un poco más Me dices sin parar Y yo te doy todo lo que tengo Y mucho más Dame un poco más Me pides otra vez Mientras nos matamos Como locos de Brasil Loca Todo te daré Y eso fue un pedido de la gente Hay un montón de cosas ¿Con qué seguimos? Pero para, con los temas viejos en un ratito Vamos con lo que es del disco ahora ¿Qué es esto, hermano Magia? Que trajo un Fernet Gracias a la gente que colabora detrás de... Arranca el escabio a la noche de la caravana manadera Por favor, no se corten Y sigan en esta noche que no les gana el hielo Ahí va Este es el hielo Pero David, yo no puedo comprender Porque si somos tres Vino un solo vaso de Fernet Yo creo que hay un problema Hay producción Producción Producción, una jarra Producción, una jarra por favor Este es florero, producción Caminar, Caminardi Bueno, seguimos Otro temita haber sido Caminar, caminar Me encanta, me encanta Vamos a caminar Barberos, los barberos Mirá están los barberos conectados Adrián y Oscar, un saludo grande Bueno, ahí va Para, para, para Vos sabés que caminar me tengo que cortar ¿Acuerdas, boludo? Y eso que lo hizo él Y eso que lo escribió él Caminando, te acuerdas Saludate Caminando Caminar Vamos a caminar otra vez, mirá ¿Sabes que sabés o no? Vamos a ver, vamos a ver qué pasa Caminar Me pone en las filas Puedo pensar Por eso a veces salgo a caminar Me voy con el perro para fumar Y no sé cuándo vuelvo ¡Panamá! 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 Sí, a veces me cuelgo mal Se me pasa el día A veces salgo a comprar Y me tardo una vida Me trofieso las esquinas Cuando traigo una reacción Con una historia nueva Y abro un río en el pelo Que ella me reclama mal A veces me grita Y dice que tú soy amigo de la mala vida Yo le explico que no es Como yo se lo imagina Que yo no soy nada raro Que yo no hago tontería No es una desgracia Es como una terapia Si vos querés de mi bien Nos vemos de vuelta Caminar Me pone las pilas Puedo pensar Por eso a veces salgo a caminar Caminar Me voy con el perro para fumar Y no sé cuándo vuelvo Caminar Me pone las pilas Puedo pensar Por eso a veces salgo a caminar Caminar Me voy con el perro para fumar Y no sé cuándo vuelvo Caminar Me pone las pilas Puedo pensar Por eso a veces salgo a caminar Me voy con el perro para fumar Y no sé cuándo vuelvo Ahí va Bueno, para A ver Sigan pidiendo Sigan pidiendo Sigan pidiendo Sigan pidiendo Vamos, vamos Mirá Mirá toda la gente De cruel eje De 200 personas Vamos No, eso no es nuestro viejo Eso no es nuestro viejo Bueno Muy bien Ahí nos preguntan cómo andamos Andamos muy bien Muy bien, gracias Compartiendo literalmente un ferro Muchas gracias por el interés Compartiendo un ferro No, no Aparte del más grande No, que hambre lo hace Porque nos auspicia La ti Bebida congelada No, bueno, sí, está bien Bueno, esto me explica Que acá Somos todos hermanos Bueno Otro tema Otro tema No, no Pero tema nuevo Tema nuevo Después vamos con Con algunos del baile A ver A ver, a ver Pidan, pidan, pidan Pidan, pidan A ver Fumar Fumar ¿Vino de mesa? Y un sifón Loco de la cabeza Al corazón Gritos, frases, estrellas De neón Y el asfalto Atraviesa la razón Y mis labios se queman De flor Maldita luna llena Maldito el sol Maldito el sol Y no paro de fumar Y el humo que se va al cielo Hace que se pase el tiempo Cuando lo veo volar Y no paro de fumar Y el humo que se va al cielo Hace que se pase el tiempo Cuando lo veo volar Ahora, dedicamos este tema a Lemis, a Valé Que debe estar fumando en el baño Del baño, del baño Debe estar fumando en el baño Debe estar fumando esperando Porque van a ser su hijo Debe estar ahí yendo y volviendo ahí Esperando en el hospital Debe estar ahí yendo y volviendo ahí No, el final de la espera Cuando aparece en tu brazo Y a todos los chicos Que están muy tristes Porque no tenían que trabajar Bueno, a ver Cantate despacito, dice Mirá No sé si me acuerdo la letra Uy, pero tenemos la magia de internet Tenemos la magia de internet al lado Vos Juanito estirá Bueno Para toda la gente Saludos para la gente Inconectada, descansa, haciendo fiesta No, hace falta el Locomariano en este momento En este momento hace falta el Locomariano Para la gente de la Madrid A ver, para Lucas Zanini Sergio Afunes Casualidad Bueno, ya lo tocamos Kevin Díaz Para el Dani Mandar salud al Loco A la magia La loco La pagia La pagia Al lado Que está Es casualidad Esa es loco Terminas con él Despacito 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 Le quiero mandar por un abrazo del Ferrican No me da miedo a ese color No más, eh Yo veo el toro Clásico Federico de la sinónimo de ti Clásico Sí ¿Quién me canta ese tono? Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada no estaba llamándome Muéstrame el camino que doy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo por pensarlo se hace de recurso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Respira tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Yo firmo las paredes de tu laberinto Y hago de mi cuerpo con un manuscrito Sube, sube Quiero bailar tu pecho Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, baby Sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu al vencido Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu al vencido Despacito Dice que es una canción satánica Lo leí Dice que si volas la vuelta En vez de decir despacito Dice No, no, pero no diga eso Tomate el cosito Puesto el gatillo Ponete el mierda a la sien No hay que ver Yo le escucho el revés Y no dice eso No hace No dice así la canción Al revés Dice los cuatro Yo le hice otra Yo le escucho el revés Tú son Asito A ver, vamos Yo le escuché el revés Y te queda de cara lo que dice Pero no es satánico Pero te queda de cara Mira, dice que hoy en día Gabriela No era en esta página Hermano, era en otra Gabriela Gabriela Lo valía de sí No es que ver Bueno, ¿qué hay algún Gabriela? Listo, lo hago Gabriela, Gabriela Ya ven, por llegar a vos Ya le hicimos eso Así Anestesia Uh Mira, mira, ahí en esta Un, dos, tres, dos Vale, empecé a cantar Ahí también Te veo que al marchar Tu aroma de mujer Perfuma la traición Sin ninguna explicación Libierate en audaz Y ahora solo yo Porque te falta ir Y arrancaré la piel En este invierno infiel Y te pondré a esperar En la vieja estación Donde no pasa el tren Y atrasaré el reloj Y quedarás ahí ¿Quién fue el escritor De este cuento oral? Se le olvidó Por usar Pero antes de al final Por una cicatriz Que nunca va a sanar ¡He has a heart! ¡Gracias!